Venimos trabajando desde hace muchos años. Ustedes han sido partícipes y han seguido muy de cerca mi carrera desde que era niño, desde mis 13 años que entré a un programa de talento de niños que cantaban, que se llamaba Código Fama en aquellos años. Y desde entonces he sentido el apoyo, el cariño del debate y ahorita no es la excepción. Gracias a Dios, hoy por hoy han pasado muchas cosas. Desde aquel niño que se vino a la Ciudad de México con muchos sueños. Sigo viviendo en Sinaloa, pero ahorita en este momento estoy acá por una gira de promoción en Ciudad de México. Sí, vamos a dejarlo para el 2021. La idea era sacarlo este año. Es un disco completamente en banda. Lo vamos a sacar este año, pero pues dada la situación, creo que lo más prudente será dejarlo para el 2021. Se llama Llegando al Rancho y ese rancho, cuando digo rancho me refiero a Cayetí, en Sinaloa, que es donde vivo con mis padres y es el lugar donde somos desde hace muchas generaciones. O sea, hay registros de que desde mi tatarabuelo están ahí, mi abuelo, mi papá, ahora yo y posteriormente si Dios algún día me concede la dicha de tener hijos, quiero que ahí crezcan también. Y pues somos de ahí, está el ombligo, ahí están nuestras raíces y ahí nos sentimos bien. Ahí encontramos muchas cosas como inspiración, como familia, como tranquilidad, como fe. La verdad siempre agradezco eso porque no son tiempos fáciles y que la gente se tome bien y se tome el tiempo de escucharnos, de apoyar nuestra música, pues es algo que lo tomamos como un regalo y como una bendición. Sí, desde niño. Y luego ya se convirtió en un sueño de la familia también, un sueño de mi ciudad, o sea, de Guamuchin, un sueño de mi rancho, de Cayetíme. Fue un sueño comunitario y hoy lo disfrutamos todos y me siento como parte de eso y la gente se siente parte de ese proceso porque votaban por mí los teléfonos públicos, ¿me entiendes? Para que no me sacaran de Código de Fama, es un ejemplo, ¿no? Iban a mis eventos, compraban los discos que hacía yo con esfuerzo como para poder subsistir a Canción de México. Ojalá y supiera cuál era la fórmula para hacer otras ahorita. No, no, eso es vivir, pues vives cosas y luego las escribes y de repente te topas con que la gente hace piel con esas canciones. Pero no necesariamente uno puede encontrar una fórmula. Creo que si tuviera que elegir una cosa es vivir, o sea, vive historias, sal de tu zona de confort, vive cosas diferentes y trata de plasmarlas nomás. Porque creo que las historias que son reales y que llevan una realidad en sus letras se sienten diferente y se perciben de diferente manera por la gente. Entonces, no es lo mismo contar mentiras porque riman que decir lo que estás pasando, lo que estás sintiendo, lo que viviste.